Subtitulado por Jnkoil Ayúlme, ayúlme Varon, varon Flashes, flashes, timing flashes, perros Saquemos torres de mido y dragón No, no, no hay que pelear, espera, meten las waves primero Meten las waves, carajo Que ellos peleen con nosotros Que ellos se suicidan a la verga Torre, poco a poco, acá Me fui, me fui, la cagó Vabla, la cagó Vabla Por el Carthus Carthus, Carthus, Carthus Y hacia atrás, Carthus y hacia atrás Dale, dale, dale Te coloques, te coloques, vengan conmigo Ok, ahora sí vamos a terminar Va a pasar de verga Ahí está la salla Atrox, Atrox, Atrox Atrox, Atrox, Atrox Me paso de vergoña Se atrasó un poco, se atrasó un poco Buena, penta, 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 penta Tú también, tú también, tú también Nos matamos, nos matamos, nos matamos Está jugando contra papá Yo barreo, yo barreo, yo barreo Lo haces muy rápido, están 10k, están 10k Cuidado, cuidado a la Kayn Yo llego, yo llego, pelen Pechequiam eso, pechequiam eso Inicien los tanques, inicien los tanques, inicien los tanques ¿Puedo seguirlos? ¿Puedo seguirlo? Estoy yendo, yo estoy yendo, yo sigo Yo estoy en tanken Fue el aliento para atras Vuelte, vuelte, vuelte Lo hicimos pija, ¿podemos ir por la Alissandra? El último gol acaso, esto de acá, esto de acá, esto de acá Dale, acá arriba Lesa, lesa Está aquí, está aquí la Alissandra un ki, está aquí Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté Lo maté, lo maté, lo maté Voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir Lo de arriba, lo de arriba Lo de arriba, lo de arriba Sí, acá, acá, aca Hay un lado, un lado, lo lleno abajo, lo lleno abajo A flasheo abajo, a flasheo abajo, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Lesa, látera Ok, vale, vale Estamos encerrados, estamos encerrados Matamos top, endemos top, endemos top, endemos top Matalo Nico y endemos top ¡WELLA MI KEMPO POR FAVOR! Ey, necesito que alguien baqueamos si ganamos Yo baqueo, yo baqueo, yo baqueo No, Lesa, no, Lesa, vos quedate Ganamos, ganamos por top Ganamos, ganamos, no importa la que, ganamos, ganamos, ganamos Ey, tenemos que endear Pará, 10, o sea, 20 la, la... Yo voy a buscar, a sacarla con mi W, ok ¿Me lastilaron un poco? Vengan, ganamos y ganamos, son 15 segundos Si, 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 si Torre, torre, torre Ignorenlo, 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 ignorenlo Yo tanqueo, yo tanqueo Ey, la Lissandra tiene ulti, ok Ganen, ganen, ganen La Lissandra tiene ulti Full base, full base, full base, full base Yo tanqueo, yo tanqueo, full base, full base Bien equipo, full base, full base ¡VAMOS EQUIPO! Tanqueamos para LESA Y HACE TRAMPA Ey, acabe, 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 acabe Obvio, 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 bien, bien Bien, carajo, bien Cuidado acá, si, cuidado ustedes Vuelvo rápida, medio Voy a empezar de nuevo, voy a empezar de nuevo A ver, hay que agruparnos un poco ¿Puedo ultiar para hacer tiempo? Quiero que si van a tener que pelearlo lento Ya se resistió, hay que salir Salga, 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 salga Estoy yendo lento, para acá, lento, para acá Voy a estudiar, a ver, voy a estudiar a la Kalista, estudiar a la Kalista Con cuidado, con cuidado Estoy yendo, Nico, estoy yendo, lo matamos, lo matamos ¿Qué tiene? ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? ¿Nico los matamos a todos? Estoy muy lavo, estoy muy lavo, estoy muy lavo A la Kalista, la Kalista A la Kalista, la Kalista, la Kalista La rexay, la rexay, la rexay, el galio, galio, galio Dale, dale, dale Sal, 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 sal Lo matamos, lo matamos, lo matamos Bien, bien, bien Bien, bien, bien Ey, yo no gasté nada ahí, yo pelea super mal Yo pelea super mal Podemos sacar dos de mid A todos mid, yo les cancelo back Acá en mid, acá en mid, yo cancelo back Vamos a pelear, vamos a pelear Vamos a pelear, vamos a pelear Vamos a pelear, vamos a pelear Cuidado el Keren 2 con Kalista Estoy en galio, Nico, estoy en galio Kalista, Kalista, Kalista Calma, calma Ya ganamos igual esta Si, pero esta partida la ha ganado 0-0, pero a la casa 0-0 tranquilos, ok Vamos, vamos Vamos, vamos, bien No se ha ganado nada, calma Vuelve a entrar Arce Foku, Foku, 0-0 Vuelve a entrar Arce Dale, dale, tranquilo, no importa No sé quién es Arce Bien, bien cara Bien cara Cuidado Grel, solo poste bien Hay que defender, tienes shield, dame shield Defendelos vos Grel, solo defendelos Lissandra en ulti, Lissandra en ulti Sac, 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 sac Inhibitor Vamos a sendear, vamos a sendear acá Estoy tanqueando, estoy tanqueando, vamos Ganamos, ganamos, ganamos Hay que confiar a mid también, confiamos a mid también Está down kill la Tristana, está down kill la Tristana Cuidado con Neglet Hay que seguir confiando en top Traje, 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 con cuidado Le metí el libre al Brown Le metí el libre al Brown Ganen, 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 ganen Ganen, que nos vamos para Colombia Papá, nos vamos para Colombia Ganen, ganen, ganen Ganen, ganen ¡COLOMBIA! ¡Bien! 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 Cuidado que van a ir todos Cuidado que van a ir todos Si tienen que dejar un inni, déjenlo Está bien, ya salimos ¿Me come? Está bien, está bien Me van a intentar aviarnos aquí ¿Tiene ulti en GK? No, no, no tiene, no tiene No tiene ulti en Nocturne ni en GK ¿Están ultiando? Quedado top acá Hay uno acá con Lash ¿Estás peleando? Está muy fuerte la ulti en Nocturne La pueden ganar, eh Se puede ganar, se puede ganar Nos matamos a todos, fuera ¡Venga! 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 Yo dejo que lo maté No, no O sea, puedo tapear medio Pero no sé si saco tier 2 Buenísima Buenísima Ya, 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 ya no tiene GV Es muy free Venga, venga, venga Es horrible eso que hicieron Me la deviaron y los cul... Me dijo que no tenía ulti en GK O sea, tiene muy poco cooldown entonces, boludo Porque sin ultiaron, pero... ¡Venga! 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 Oren tiene TP2 No, no los hagas el primer TP Están empujando ¿Crees que puedo TP2? Oren puede TP2 No, 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 no No, no, no Espera, espera, espera Sí, está aquí ¡Venga! 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 Ebramo no i flesh ¡ year no i blush! ¡ Tristana no i flash klubo! ¡Fairful! Ya sea... Tristana no i flash flugo Sí, sí, eso es no malo Tertián escalado Slash flugo Chup, chup, chup ¡經録! ¡Papá automaujer Rodriguez ha o improvedirá ¡NOOOOOOOOOOOOOOOOO! ¡Mamita! Primera meta completa Bien, 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 vamos a calmar La siguiente meta es obtener esta visión UB, puedes ir primero Ok Pero metamos nosotros para Baron, ¡puedo te pegar la cara! Si quieres Ahí está Lola ¡Vuelta! 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 ¡Lisandra! ¡Lisandra! ¡Vuelta a Lola! ¡Lalo! ¡Aca le levanté! Voy contigo, estoy contigo Tengo ulti 5 Vamos acá, vamos acá ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Sí, sí, sí! ¡Para adelante! ¡Levanté acá los dos! ¿Cristana? ¿Bola? ¿Aca? ¡Flashio! ¡Varon! ¡Varon! ¡Me quieren si cerro! ¡Aca lo levanto! ¡Voy! 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 ¡No tiene flash! ¡Para! ¡Me necesitan! ¡Aca lo activo la E! ¡Aca lo apeguen! ¡Usted dos! Acá la Lissandra va a iniciar porque creo que van a sentir que... ¡Ya le pare la E! ¡Ya le pare la E! ¡Ya le pare la E al Alejandra! ¡Ya han pegado más! ¡No tengo E ya! ¡Está bien! ¡Están una de vida! ¡Están una de vida! Las torres podemos pegarlas. ¡Los cañones la matan! Están acelled la kill! ¡Las kill! ¡Bootear! 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 ¡COMITAMOS! 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 Ven, 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 ven Active el muro Me quedo con los carrillos Ya, ya, seguimos Andiamos Levantalo Yo, 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 yo Bien, viejo Buen Audi, le hiciste cagada La grasa le hiciste cagada Bien, papá Es el Olaf más hecho, mira aquí dentro de ahí Es el Olaf, me recuerda a nuestro Olaf la semana pasada Es la verdad serio, no puedo hacer nada Ya, Xayah fue tuve Ustedes pueden ir, pueden ir No, Xayah es aquí No, no, dejame Estoy cerca de Warden Angel Bien, necesitas a Set Oh, vean, lo de ellos No, no tengo ult Estoy ulti, tengo Sonya Va muy bien, vamos a luchar Play slow, play slow Hoy acabo, hoy acabo Irrelia no flash, no flash ¡Una a Raiksei! Podemos ganar. Tenemos Bot Wave o Vaaron. Creo que vamos a finalizar... Podemos continuar. ¿Vara? 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 ¡Irería! Vale, vamos a finalizar. Tiene salida. Cuidado, cuidado. Guaneamos por bot. Buen trabajo Aze Vamos a ir por 5 juegos Realmente, realmente buen trabajo No tienes clan, maten a Maide Hay un champion, menor el shorick ahora Atrás, atrás, atrás Atrás, 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 atrás Atrás a la Lissandra Yo subo acá Slow, slow, slow Slow, slow Yo subo acá en la calista Mata, mata, Galeo, Galeo, Galeo Ayuda acá Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Lissandra Estoy contigo ahora, sigues, sigues Tengo muro, tengo muro, voy cometida Recién ahora tengo la ultima ¡Horrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorror Entendía, entenda. Buenísima gente, su fuerte. ¡VAMOOOOOO! ¡UJo! ¡Me lo quiero mucho! ¡Jajaja! ¡Aca! ¡Aca! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Me lo quiero! ¡Quiero!